La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, en su rueda de prensa regular se mostró sorprendida por las declaraciones emitidas por el embajador estadounidense en China, en las cuales habría expresado sus preocupaciones sobre supuestas restricciones impuestas por Beijing a diplomáticos estadounidenses. A continuación, escuchemos lo que dijo Hua Chunying. De acuerdo a mi entendimiento, al llevar a cabo las actividades de cooperación con Estados Unidos, el Ministerio Chino de Relaciones Exteriores siempre ha demostrado su apoyo e incluso ha ofrecido asistencia, así que dudo de la declaración del embajador estadounidense. Nos puede dar una explicación más amplia, cuándo recibió restricciones por parte del gobierno chino, sobre qué tipo de actividades y de qué manera.